La Peña del San Juan, que organiza Orismay Hernández Ramírez, fue escenario del homenaje de los repentistas y artex a los muñequitos de matanzas en el año del 70 aniversario de su fundación. Diosdado Ramos Hijo, conocido como figurín y director de rumba timba, hizo la historia del afamado colectivo surgido en un bar del barrio La Marina y que ostenta varios Grammy latinos, así como medio centenar de discos grabados en Cuba o en el extranjero. Durante La Peña se presentó el disco de Big Music, La Bandera de mi Tierra, donde se patentiza la cubanía de los muñequitos y la fidelidad a sus raíces folclóricas. Anunciaron también que la fiesta gigante por los 70 años será en matanzas y dentro de los planes se incluye la reconstrucción del bar El Gallo, donde hace siete décadas se reunieron aquellos ocho amigos para entrar en la historia. Diferentes entidades culturales y directivos entregaron reconocimientos al grupo que finalmente deleitó a los presentes con su contagiosa música que impide la quietud en los asientos. Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo.